Sin suspender ningún programa, la Secretaría de Salud de Michoacán se mantiene alerta para evitar cualquier desvío de recursos a campañas proselitistas, señaló el titular de la dependencia, Carlos Aranzadonis. Una vez que dimos la capacitación, estamos pendientes de la vigilancia del cumplimiento de estas acciones y para ello, obviamente, a nivel de jurisdicciones, cada jefe de jurisdicción vigila que no hagamos campañas o que no hagamos ferias de la salud o que no hagamos actividades en donde estén abandonadas. por estas personas que están concursando para una elección popular. Sin dar estadísticas para no violentar la veda electoral, el titular de la Secretaría de Salud, Carlos Aranza, dijo que la dependencia a su cargo ha tenido importantes avances en infraestructura hospitalaria y destacó también que fue necesaria la recesión del contrato a una empresa para alcanzar del 85 al 95% en abasto de medicamentos. Hay una recesión de un contrato de la región 3 que tenía el Fénix, sobre todo de municipios como Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan, en donde la gente hoy día y siente que el cambio de la empresa les ha permitido ya no tener que hacer un desembolso. Aranza Donis dijo que aunque falta mucho por hacer en el sector salud de Michoacán, se han tenido importantes avances durante los últimos meses y no hay punto de comparación con la situación que se recibió, donde tan solo por mencionar algo, el abasto de medicamentos no superaba a veces ni el 40%. Para Quasar TV, Sandra Saenz